Medio tiempo, 15 de julio de 2018, 10 y 11 Santos se salvó de más goles, pero aún así Tigres le propinó 4 en el campeón de campeones del 2018, para así ganar este trofeo por tercera vez consecutiva. Los felinos se impusieron 4 a 0, en un partido donde perdonaron al falla Gignac la pena máxima al minuto 34, al cobrar al costado izquierdo de Jonathan Orozco, quien logró atajar el disparo. Pese a esto, los universitarios fueron siempre superiores y al 41, lo demostraron en el marcador con cabezazo de Guido Pizarro, quien abrió con el 1 a 0. Poco después, al 45, Javier Aquino de Palomina anotó el 2 a 0, tras un centro de Jurgendam. El partido se cargó a favor de los felinos, pero no solo con el dominio sino también al ampliar la ventaja al 67, cuando tras un centro de Damm, Lucas Celarayán llegó por centro y aunque el balón le quedó retrasado, cayendo se logró rematar el 3 a 0. 6 minutos más tarde, en el 73, Gignac con centro de Aquino remató dentro del área de manera picada cruzando el disparo para dejar lo imposible para Jonathan Orozco. Tigre siguió atacando, pero el resultado ya no sufriría cambios. Fue así que Santos, el actual campeón se resintió sus cambios de dejar ir a Araujo, Izquierdoz y Dianini.